O sea, yo estaba en medios y bueno, como tengo ese título, ella sabía que yo ya sabía hacer todo lo que es obra y todo lo que es flano, entonces ella me ofreció si yo quería hacer esos proyectos con ella. ¿Y vos cómo te tomaste esa iniciativa de Marta? Pero, o sea, la idea de decir tengo esta obra, ¿te asustó? ¿Te sentís preparada? No, no me asustó porque, o sea, más allá de que son mis primeras obras, ella como que me daba el respaldo para que yo pueda hacerlo. ¿Te sentiste cómoda en ese sentido de tener...? ¿Y qué obras son las que estás realizando? Estamos haciendo un jardín de infantes, una CAC que va a tener distintas actividades, se va a poder hacer deporte, va a estar la radio adentro. Bueno, ese es el más grande y después vamos a hacer un Zoom, que es un salón de usos múltiples, pero se va a funcionar más que nada como para almacenar y para lo que es política alimentaria. ¿Tenés un tiempo límite para entregar la obra? Lo que se estima son cuatro meses. Puede durar más, no menos, pero en cuatro meses deberían estar. ¿Cuál es tu expectativa de todo esto? ¿Qué, qué, tenés ganas de que sean justo en esos cuatro meses? ¿O decís, bueno, si no terminamos cuatro meses y se pasa un poquito más, no pasa nada? Lo ideal... ¿Vos cómo ser, encima es tu primera obra, cómo te sentís en ese sentido? Para mí es bastante corto el plazo, pero, o sea, para mí lo ideal sería que se tarde más mientras se haga bien. Tampoco es que sean cuatro meses apurados y que haya bastante error. Pero, bueno, si tiene que durar un poco más para que salga bien, va a durar. ¿Y vos con los conocimientos que tenés, cuánto tiempo dirías que debería de durar la obra? ¿Cómo vienen trabajando, no? Porque también eso juega también con el tiempo. Claro, es también qué días le van a aportar a la obra, pero, no sé, yo pongo, mi plazo es de cuatro meses también, pero, no sé, yo lo estiraría un mes, dos meses más. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Están todos los días a la semana, dos meses por semana? Vamos a trabajar jueves, viernes y sábado. Sí. Y intensivo, o sea, van a empezar desde muy temprano, aprovechando que ahora es verano casi. Sí. Y se va a terminar tarde, va a estar todo de corrido y se van a hacer esos tres días. ¿Están trabajando con distintas cuadrillas o tenés una cuadrilla para cada obra? ¿Cómo es eso? ¿Están mezclados? Bueno, hay un capataz por obra, o sea, hay un encargado por cada obra que se va a hacer y ellos tienen su gente para esa obra en particular. Bueno, gracias.